Se puede sembrar, pero solo plantas, por ejemplo, plantas con el nivel elevado, pero solo con... ¿Qué es eso? El lumífero, el lumífero es la tierra donde se planta menos la planta. Por ejemplo, se puede plantar, da un desarrollo mejor y es muy bien. Pero si en el pelo de costa se puede plantar solo plantas que le permiten dar la medicina para nuestro organismo y...